Hasta aquí llegamos con las noticias, saludamos a María Inés y a Nano, que ya están en la tarde en casa, ¿cómo les va? Muy bien, buenas tardes Carolina, gracias. ¿Cómo anda Carola, qué cuenta? Muy bien, todo bien, antes que nada saludar a Pepi Razzaba. Sí, me ganó de mano, yo quería saludar al anciano que siempre está rodeado de su familia, cumpliendo años, no sabemos ni vamos a decir cuántos cumple porque la cara lo dice. Menos que usted, Poli, perdóneme que se lo diga. Es verdad, mucho menos. Perdóneme, porque usted me obliga, la precisión periodística... Pero déjenmelo decir, cuando con los camarógrafos se ríen es porque es divertido. Claro que se ríen, porque se ríen porque saben que usted lo está verdugueando. No, claro, exacto, ese es el tema, la verdura. Bueno, en definitiva un abrazo grande, porque debe estar mirando el Zabanzú, debe estar mirando. Y si no, que sepa que lo queremos y que nos alegramos mucho que se esté tomando los días que ya ganó de su licencia. Sí, sí, perfecto. Bueno, le vamos a contar rapidito lo que tenemos. Magui Correa va a estar con Sebastián Bausá dentro de un ratito. ¡Gol! ¿Cómo? ¡Gol! ¿Qué, el fútbol? Esto viene bravo, va a ser un cuernes bravo. Yo le hago la animación. El tema es el público en el fútbol, en el interior, cómo va, cómo viene. Obviamente cuadros en el exterior cuando la Libertadores, algunos positivos en el medio. El director técnico de Venezuela que viaja con Nacional, a enfrentar a Nacional allí en Venezuela. Unas cosas rarísimas que ha permitido el fútbol con esto de la pandemia. Sí, el juez en la Argentina. El juez en la Argentina. Que terminó emburbujeado, pero aún así contagiado. Muy interesante lo que trae la pandemia dentro de todo. Bueno, ya tenemos sentado acá al vicepresidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco, que tiene, podríamos decir, una vida haciendo actos eleccionarios, con quien nos vamos a sacar un montón de dudas, las dudas que quedan, y un poco ver cómo lo viven ellos. Porque sin duda, experiencia en actos eleccionarios, millones de actos eleccionarios en pandemia, es la primera vez. Así que bueno, de eso un poco vamos a hablar con Wilfredo Penco. Después tenemos a Alejandra Rey, porque los casos suben, hay algunas advertencias. Ayer apareció el gobierno con cierto tono muscular un poco más tenso, porque hay un cierto temor del gobierno por las repercusiones que esto puede tener. Ayer, después vamos a tener a Vero Chevalier, a Expo Prado, con la embajadora británica. No sé si quedarán algunas miguitas, porque la embajadora invitó a las 12 y 30. Y usted sabe cómo son los ingleses, ¿eh? ¿No qué? ¿12 y 30? Sí, 12 y 30. Ya se fueron, lavaron los platos y se fueron. No, no, pero capaz que ella coordinó y algunos scones le quedaron para la tarde. Con Fay O'Connor. Con Fay O'Connor, la embajadora británica, que es un encanto de personas y que se está moviendo en este mes y medio que tiene nuestro país, cayó en plena pandemia, con mucha inteligencia. Sí, además está de alguna manera cosechando también el carisma y los buenos lazos que había dejado Yandadi, el anterior embajador. Exactamente, pero ella tomó el guante, empezó haciendo un diario de campaña, o mejor dicho, un diario de cuarentena, porque llegó un día gris nublado que se sintió en el Reino Unido. Y después, al otro día, había un partido de fútbol, o sea que dijo, estoy en casa. Después empezó a ver películas de Uruguay. Además, habla muy buen español, es un encanto de personas. Es español con ese acento sí, medio, muy particular. Sí, sí, tiene acento. Sí, acento, acento. Bueno, como verá jueves, como usted verá, ¿no? Acá ya tenemos espíritu de cumpleaños de Pepe. Sí, sí, está claro. Sí, todos de alguna manera tenemos un poco ese espíritu. El jueves es un buen día de la semana. Sí, sin duda. ¿Le gusta el té? A mí me encanta. Bueno, Lucía Soria va a estar en la tienda del té para hacernos recomendaciones del final del programa, así que tenemos un jueves completito. Por si llegamos tarde al té de la embajadora. Vamos al té con Lucía Soria. Muy lindo, que pasen una buena tarde y nos reencontramos mañana viernes. Perfecto. Un abrazo, gracias. Un último abrazo a ti y uno a Pepe, que seguramente nos está viendo. Chaucito, hasta mañana. Amigos y amigas, yo les recuerdo que sigo probando y disfrutando la línea de shampoo de Plus Bell y sorprendida con los resultados. Les cuento que hoy usé Plus Bell Nutrition, que tiene óleo de argán y de macadamia. Plus Bell, nutrición con óleo de argán y macadamia. Le da al pelo los nutrientes esenciales que necesita para dejarlo más suave y agradable al tacto. Plus Bell. Compartir es lindo. Cuidarnos también. Magia de la televisión. Parados, ahora sentados. ¿Cómo le va, don Penco? ¿Qué dice? Muy bien. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Pero qué increíble, como decía Nano, después de tanta experiencia, de tanta situación, inclusive en el extranjero, siendo una figura requerida por elecciones y por países que quieren su mirada representando, bueno, también un poco la democracia de nuestro país, apareció una elección diferente. Muy diferente. Un acto eleccionario nuevo. Un pandémico. Sí, así es. Bienvenido. Muchas gracias. Estábamos repasando algunos conceptos que ya la Corte ha difundido a la hora de algunos procedimientos para ir a votar. Por ejemplo, el primero y principal, no humedecer con saliva el borde del SOPSI. Así es, efectivamente, esa es una recomendación muy marcada, que además es objeto de recomendación por recomendación a su vez de las autoridades de salud pública y del Sistema Nacional de Emergencia, porque estos protocolos que hemos elaborado lo hemos hecho con el asesoramiento técnico correspondiente. Así que esa es una recomendación fundamental. Pregunta que le hago que de repente a quien se puede preguntar, como me lo pregunté yo el primer día, ¿con qué se va a humedecer? ¿Y si deberemos humedecer o meter para adentro la...? No es necesario humedecer, alcanza simplemente con doblar la lengüeta y una vez que se retira frente a la mesa la tirilla que está numerada, entonces se introduce en la urna sin ningún inconveniente. Hay quienes piensan que a pesar de todos los protocolos algún contagio va a haber. ¿Dónde sienten ustedes que los científicos y el Ministerio de Salud Pública ponen el ojo en el sentido de que ahí es donde vamos a tener el problema? Justamente lo que tratamos es de evitar esas situaciones con las recomendaciones que se están haciendo, con las exhortaciones en las que vamos a insistir intensamente en los días previos y también durante la jornada electoral. El tapabocas es un elemento también muy importante. Incluso quien no lo lleve va a haber un funcionario, un nuevo, un cuarto funcionario de la Comisión Receptora que va a tener tapabocas para ofrecerle a esa persona y solicitarle que se lo coloque. La segunda recomendación fundamental es la distancia. También este mismo funcionario al que llamamos facilitador va a ordenar las filas, va a controlar de que las distancias efectivamente se mantengan. Otra recomendación ya más específica para el acto electoral es que la credencial no se entregue a la mesa sino que se exhiba o en todo caso se coloque en un lugar de la mesa donde los miembros se lo indiquen. Es decir, se trata de evitar la manipulación de los documentos. También estamos recomendando, esto en realidad lo hacemos siempre, pero ahora con más hincapié de que el elector lleve consigo las hojas de votación de su preferencia. Ahora más que nunca. Ahora más que nunca. Porque no solo porque es mucho más eficaz, mucho más rápido el acto, la presencia del elector, sino además porque hay una proliferación de hojas de votación enorme. Muchas más, más de 700 hojas de votación curiosamente se han registrado en esta elección que era el 2015. Es decir, que con pandemia hay más candidatos, hay más hojas de votación y estas estarán en la medida de lo posible distribuidas en el cuarto secreto, pero esa misma cantidad hace a veces difícil colocarlas en una forma visible para todos. Claro, no entran todas explayadas. Es una pérdida de tiempo para el elector y también el hecho de estar manipulando. Sí, sí. No sabemos quién manipuló qué en ese cuarto. Es preferible que lleve consigo la hoja electoral. Pregunta que yo me hago, que también la hice y que la escuché. Las personas mayores que van acompañadas, personas que a veces están impedidas de caminar, que van en sillas de ruedas o que van... ¿Cómo se ha previsto eso? Y una pregunta doble, el facilitador es una persona a quien todos debemos en alguna medida obedecer, ¿verdad? Sí, en la medida de lo posible hay que escuchar al facilitador, hay que de algún modo intercambiar en todo caso opiniones o un diálogo fluido con el facilitador porque su presencia es para colaborar, para orientar, para exhortar. No tiene carácter coactivo. La ley además establece muy claramente que la policía del acto electoral corresponde al presidente de la mesa. Este es un cuarto funcionario, pero su función, reitero, es la de colaborar, la de orientar, la de facilitar. ¿Qué pasa con las personas con dificultades, personas mayores que necesitan ir acompañadas? Nosotros, por supuesto, que vamos a recomendar de que la persona, el elector, entre al local, vote y se vaya, sin compañía. Pero si hay dificultades para movilizarse, naturalmente. Perfecto. Esa situación tiene que ser atendida. Bien. Sin duda alguna. Doctor Penco, la gente insiste. Beatriz, por ejemplo, dice, un saludo para el programa. Por favor, ¿se puede llevar cascola para pegar el sobre? No, de ninguna manera. Yo diría que esa idea muy original, por cierto, no es recomendada, no es necesario. No se precisa. El sobre con que esté presentada la lengüeta como para cerrarse ya está. Ya está, es suficiente. Porque se hace delante de la mesa la colocación en la urna y se retiró la tirilla. Así es. O sea, todo está... Y la hoja, las hojas de votación que ha introducido en el sobre no se van a perder, no se van a escapar, no se van a salir del sobre. Muy bien. Sigo con preguntas de la audiencia y después volvemos con las nuestras. No paran de llegar, ¿eh? Los mayores de 70 años, ¿tienen que votar? El acto electoral del 27 de septiembre es obligatorio. Para todos los que estén en el padrón electoral y las causales, y las causales, tenga la edad que tenga. Estén vivos, tienen que votar. Por supuesto, los muertos no votan, no deben votar, pero insisto en que la ley prevé las únicas situaciones que justifican la exoneración de no votar, que son enfermedad, razones de enfermedad, que tienen que documentarse con certificado médico 30 días después del acto electoral. Imposibilidad física o fuerza mayor. Y la cuarta es no encontrarse en el país. Bien. Esas son las únicas cuatro causales que justifican no... Y que hay que hacerlo dentro de los 30 días y hay que ir a justificar. Hay que ir a justificar ante la Junta. Los 30 días para el que está fuera del país empiezan a encontrarse cuando regresa. Después que regrese al Uruguay. Pero en los otros casos son 30 días contados a partir del día siguiente a la elección. ¿Dónde se paga la multa? Pregunta ahí. ¿Y cuánto es? ¿Cuánto vale la multa? La multita. Vamos a empezar por el monto. Entonces, la multa se alcanza a 1.200 pesos, pero si es profesional universitario o funcionario público se duplica a 2.400. ¿Dónde se va a pagar? Bueno, estamos justamente... ¿Dónde lo agarre Alfi le va a cambiar los parámetros? Los valores los establece la Corte Electoral. Bien. Y esos son los montos establecidos por la Corte. Y por lo tanto es esto lo que se va a pagar. Y estamos... Yo creo que en los próximos días vamos a tener pronta una herramienta informática que va a permitir el pago de la multa en... Online, efectivamente. Muy intensa. Del mismo modo que las justificaciones. Ah, eso es una de las que son importantes. Mañana tenemos una reunión en la Corte muy importante donde vamos a ver cómo se han desarrollado estas dos herramientas y esperamos tenerlas ya operativas en el correr de la semana que viene para que pueda aplicarse inmediatamente después del acto. Esto va a ser muy importante porque justamente lo que ocurre en esos 30 días posteriores es aglomeraciones en las oficinas electorales. Obviamente. Es decir, lo que tratamos de evitar por un lado... Claro. No fomentarlo 15 días después. Entonces, estas herramientas que ojalá podamos aplicar, creo que sí, estarán prontas seguramente la semana próxima. Tengo luego dos preguntitas cortitas porque se nos va el tiempo. Volvemos con el doctor Peña. Sí, va a venir una campaña en estos días, una campaña grande de la Corte Electoral para saber todas las cosas que hay que saber. Y algo que usted considere que es necesario como mensaje que usted le diga a la gente. Sí. Yo lo que quiero decir es que hemos trabajado a lo largo de estos meses intensamente con otras instituciones públicas que han colaborado mucho en esta tarea para, por un lado, garantizar lo que es la tradición uruguaya del derecho al sufragio. Y los derechos electorales están garantizados por los mismos procedimientos que establece la ley y que se cumplen rigurosamente por parte del organismo electoral. Pero junto con esto hemos trabajado mucho para proteger los derechos a la salud de la gente. Es decir, armonizar los derechos a la salud con los derechos cívicos. Esa ha sido nuestra tarea. Que también es histórico. Y, por supuesto que sí, ha sido un trabajo excepcional. Y por eso yo lo que quiero transmitir es confianza en la gente. De que hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance con los respaldos técnicos correspondientes para minimizar los riesgos. Y, por lo tanto, llamo al pueblo uruguayo a votar con confianza, con tranquilidad, siguiendo, por supuesto, las recomendaciones técnicas que estamos haciendo. Bien, hay muchas preguntas. Algunas las podemos contestar nosotros. Los mayores de 70 sí tienen que votar. Y los mayores de 80 también. Los mayores de 18, eso está claro. La persona pregunta acá, la persona que está en un residencial de ancianos, conseguirá un certificado médico si no puede trasladarse y deberá tramitarse hasta 30 días después de hecho el acto leccionario. Por vía web, como lo acaba de explicar el doctor. Y si sé mi número de credencial, ¿puedo votar con la cédula? No, no se vota con la cédula. Simplemente se vota recordando su serie y número, que la puede ubicar perfectamente en la página web de la Corte. Bien. Y sin exhibir la credencial, pero recordando la serie y número, si figura su hoja electoral y figura en el padrón, va a votar igual, sin observación. Yo la sé de memoria, la credencial y la serie, pero la chica que está en poder de la mesa ya no se parece mucho a mí. De todas maneras, aunque no se parezca en el momento en que se presenta ante la mesa, va a tener que retirarse el tapabocas para que los miembros de la mesa puedan identificar o tratar de identificar la foto con esa cara que está en frente. Ministro de la Corte. Ha sido un placer tenerlo acá, además porque yo lo conozco desde que cubro los actos electorales el Estado ahí, o sea que usted garantiza, además usted es una garantía del acto electoral. Muchas gracias por haberme invitado. Nada más que lo invitamos antes del acto, de nuevo. Gracias. Volvemos en instantes. Nuevo y Duel, edición limitada. Hasta agotar stock. Llévalo por tan solo 1.900 pesos. Vecina, vecino, llegó Crédito Uruguayo para hacértela más fácil. Para que puedas pedir un préstamo desde tu celular y sin papeles. Podés pedir 20.000 pesos en 18 cuotas de 1.900 desde tu celular a cualquier hora. Tenemos más de 3 millones de sucursales en todo el país. Porque si tenés un celular, tenés un préstamo. Llegó Crédito Uruguayo. Así como yo, compré la industria uruguaya, es lo mejor. Participan. Queso rayado artesano. Masa madre. Bolsas para residuos cerradura. Condimentos Hidalgo. No quiero caminar más por la calle. Quiero veredas en mi barrio. No quiero croce. No quiero hacerlo. No quiero caminar.